Hola, ¿qué tal? Algunos datos que tienen que ver con la economía en la Argentina y que dan buenos resultados por estas horas, algunos guarismos que nos dicen que por ejemplo más de 122.000 personas pudieron viajar, Aerolíneas Argentinas tuvo un récord en junio, como también lo tienen por estas horas la industria automotriz en ventas. También el Colegio de Escribanos nos ha comentado que ha subido el tema de las escrituras hoy por hoy, pero esto se da en un estrato de la sociedad que es media alta. En algunos casos, por ejemplo, como los supermercados, están en serios problemas, en este momento especialmente por los precios, pero bueno, se dan noticias buenas, parece que los brotes verdes están volviendo. Ayer se presentaron nuevos autos en la Argentina que antes realmente no se presentaban, como por ejemplo el Land Rover, el Jaguar, también autos de alta gama como el Mini se han presentado y hoy, por ejemplo, se presentan algunos teléfonos de alta gama con la gente de Motorola. Se ve alguna recuperación en el tema económico por estas horas y especialmente en el nivel medio-alto. Todavía falta que esos brotes verdes le lleguen al nivel medio-bajo de la población.